En momentos en que se discute cuántas horas trabajamos, cuántos días a la semana, las horas y el tiempo de traslado pasa a ser algo relevante. Ojo, hasta dos horas gastan los santiaguinos sólo en traslados cada día. Y los más afectados son los habitantes del sur de la capital. ¿Qué causa este fenómeno? ¿Hay alguna solución por parte de las autoridades? Lo vemos a continuación. Congestión, paraderos llenos y el metro que también hace lo suyo. La consecuencia, más clara, largos tiempos de traslado. Una hora y cuarto más o menos. Una hora, una hora y media. Hora y media. Por los tacos, por la lluvia, por los desvíos de repente, protesta. Según un estudio del Consejo de Desarrollo Urbano, hasta dos horas gastan los santiaguinos en desplazamiento en el transporte público a diario. Hoy lejos de los 60 minutos que sugiere el organismo. Esto está reflejando obviamente que el sistema de transporte tiene que mejorar, sin duda. Hay que hacer un esfuerzo por descentralizar la localización del empleo, viajes de educación, lo que tiene que ver con los viajes de servicio. Ahí una ciudad más policentral, una ciudad con mayor mixtura de suelo, es muy sana y es muy bueno para el futuro de la ciudad. El panorama por comunas, eso sí, cambia. Mientras algunas del sector oriente, como Providencia, se demoran menos, 70 a 75 minutos promedio. Las del sur, como La Pintana, 120. La vida familiar te afecta. Se te ve afectado porque llegas de supertora de tu casa, compras de superpobos con tu familia. Es eléctrico, vive en La Pintana, pero por su trabajo recorre todo el Gran Santiago. Para muchos, la jornada empieza temprano, pero para él, mucho antes. Tienes que estar, por ejemplo, a las 8 de la mañana, ¿qué horas tomas la micro? A las 6, más tardar 6 y cuarto. ¿Te levantas a las? 5 y media. Tienen solo el Eje Santa Rosa como vía estructural. De metro nada y los buses, dice la alcaldesa, son los peores. La flota que se renovó debería ser para las personas que permanecen más tiempo arriba de un bus. Y se hizo todo lo contrario. Lo mínimo, lo mínimo, de verdad, que tampoco se ha cumplido. En la conectividad, en los buses, ni tampoco en el equipamiento de los paraderos. Diversos factores influyen en los tiempos de traslado, como la congestión o la inequidad territorial. O sea, dónde están los polos de desarrollo comercial y laboral versus las comunas dormitorio. Pero para los expertos, otro tema es fundamental, la calidad del transporte público. Los buses de Transantiago, si bien han habido mejoras, siguen teniendo una deuda histórica con respecto a la calidad de servicios que ellos pueden proveer en términos de frecuencia y también en términos de velocidades de viaje. Aspectos que, según la ex ministra de Transporte, se ha dejado de lado por falta de voluntad política y una licitación todavía pendiente desde el 2016. Necesitamos nuevos contratos, nuevas exigencias y con ello permitir que esas personas que hoy día están tardando más de una hora y media en desplazarse, obviamente van a haber disminuido sus tiempos de viaje si se realiza la licitación pública, si cumplimos este compromiso y un deber, además, que la normativa impone a las autoridades. Así las cosas no debieran extrañarnos los altos índices de estrés o incluso violencia en las calles, dicen los expertos. Uno va generando un cansancio acumulado, lo que se asocia con estrés, y también existe un concepto que llaman el estrés crónico, que hay gente que está cansada todo el tiempo, entonces, aunque duerma, aunque descanse, la sensación es que siempre está cansado, incluso a los fines de semana. En un comunicado desde el Ministerio de Transporte se aseguraron estar trabajando en una serie de medidas que permitan mejorar la movilidad de las personas y reducir los tiempos de viaje, entre las que destacan las nuevas líneas y extensiones de metro, que estarán listas de aquí al 2027.